Toto, felicitaciones. Muchas gracias. Se ganó todo. Una felicidad enorme. Una noche gloriosa para Boca. Sí, sí, por cómo se dio todo, el resultado, el partido que hicimos, los festejos, poder disfrutar con la gente, con mi familia dentro del campo, fue especial. La Tota contenta. No, feliz, feliz, feliz porque lo disfrutó conmigo, porque vio todo este proceso de cómo cuando me tocó sufrir, ella estuvo a mi lado y ahora poder tener esta alegría y compartirla es una felicidad doble. ¿El mejor partido de que volviste? Sí, justo se dio el último, por cómo se dio todo, sí, por el gol, por todo, así que, nada, uno terminó la temporada de esta manera y es una felicidad. ¿Y el año que viene, Toto? Y el año que viene espero que sea mejor que este, así que ahí estaremos nuevamente preparándonos para lo que viene. Toto, felicidades. De nada, gracias.